Con las cenizas de antiguos carnavales que llevo aquí guardao Y el saloncito de recordo de tu cariño que nunca me has faltado Con las cispas de febrero y arriba por el levante Va recobrando la vida del nuevo árbol La llama de mi paso doble Tacita pa' enamorarte, tacita pa' enamorarte A conquistarte, vengo a conquistarte Que si no te tengo a mi vela, sabes que me muero de pena Quiero fundirme en un abrazo desde puntalazal a la mesa Que me ardan las penas, que hay de mil colores Con el viejo compa de un barrio de nudillos y mostradores Tiro pearte por tu playa, por tu arena Con un palito en una piedra en la caleta Se entraña mía, quiero ver como resopla Y te enrojece el pellijito de mi cobra Con la ilusión del primer beso hoy te traigo Envuelto en mi paso doble Mi declaración de amor Que hay de mil amores Ábreme ya la puerta, la fuertecita por compasión La fuertecita de tu corazón